¿Eres pensionado del Issste? ¿Te pensionaste entre el 5 de enero de 1993 al 31 de diciembre del 2001? ¿Tu pensión fue aumentada de acuerdo al aumento de la inflación? ¿Te aumentaron nada más el 2.83% en este 2020? ¿Quisieras que te aumentaran de acuerdo al aumento del salario mínimo? No esperes más tiempo. Llámanos a Abogados Pensiones Issste Porque nosotros podemos ayudarte a que tu pensión aumente Contáctanos, ya sea nosotros o a nuestro canal hermano de Pensión Justa En ambos lugares te vamos a brindar información para hacer que tu pensión aumente De acuerdo al mejor indicador que en tu derecho, pensionado del 93 al 2001 corresponde Que es el del salario mínimo Oye, ¿formas parte de un grupo de pensionados? Pues invítanos para que te podamos brindar la asesoría Y puedan saber cómo se pueden beneficiar del servicio Y la experiencia que nosotros tenemos como especialistas en pensiones del Issste No importa el lugar de la república en donde te encuentres Si eres pensionado del Issste con estos requisitos Puedes contactarnos y nosotros podemos llevar de manera digital tu juicio Pero recuerda que esto va a estar vigente Mientras el criterio que da la razón para que las pensiones aumenten de acuerdo al salario mínimo Se mantenga vivo Si cambia el criterio puede ser que sea demasiado tarde para que logres el aumento a tu pensión Recuerda que en Abogados Pensiones Issste y en Pensión Justa Somos especialistas en pensiones del Issste, del décimo transitorio y CAPTRARIR Para ayudarte a que vivas una pensión justa Para que vivas una pensión con plenitud